No puedo creer que estés acá. Mirate lo bien que estás. Yo te había contado que me iban a revisar. Ahora tengo que empezar el tratamiento acá, pero la verdad que me siento mucho mejor. ¿Pero te dieron el alta? Claro, sí, sí. Empiezo con el tratamiento ambulatorio. Puede quedar alguna secuela, pero me dijeron que me iba a recuperar muy bien. ¿Pero quién te dijo que estás bien? Porque esto seguramente es contagioso. Mirá si nos contagias a todos nosotros. No, no es contagioso. Miráme cómo estoy. Me siento fuerte. Listo para trabajar con ganas. ¿Trabajar de qué? ¿Qué es este nuevo invento? No entiendo nada. Escuchame, libertad. Mirá. Lucía me manifestó que tiene algunas dudas en relación a casarse con Tocotro Ferreira y yo la quiero relevar de ese compromiso. Antes estaba enfermo, era una cuestión de vida o muerte, pero ahora, bueno, no tiene sentido. Así que quedó en libertad. Pero está comprometida. Los compromisos se cancelan, no hay problema. ¿Y quién va a pagar esta casa? Las cosas que necesitamos, la educación de Lidia. Trabajaremos, Gabriel, yo. ¿Yo? ¿Por qué? Lucía le hace un desaire a Ferreira y yo tengo que pudrirme en un trabajo indigno por dos pesos. Yo puedo trabajar. Yo también puedo trabajar. Muchas chicas ahora son secretarias o incluso maestras. Podría estudiar magisterio. O podrías, este, no sé, ser lavandera, ¿no? O diarera. O vender flores en una esquina. Muy bien, muy bien, Lucía. No tenés por qué casarte con Ferreira. Lidia será florista. Encima me toman para el chiste. Preocupa su salud, papá. Los médicos me lo dijeron y yo lo siento en el cuerpo. Estoy perfecto. Lucía, ¿me oís? Te estoy hablando. Vos no vas a hacer nada porque yo te lo prohíbo. Y José Pablo Morel me gustaría que hablemos a solas porque me parece que nos estamos precipitando. Vosotros venís de un tipo de vida de deber fortunas en el club social, de pedir fiado, de deber el alquiler durante meses, de ir con zapatos rotos y de repente todo eso cambia y pasáis a vivir como reyes sin trabajo. ¿Es que no entendéis? Todos van a sospechar, todos. Yo vi un local. Es un local que tengo marcado hace un tiempo y le hablé a Alicia sobre un proyecto. Todavía no le dije qué, pero creo que sería el lugar ideal. Nadie sospecharía nada. Puedo decirle que tengo amigos, que tienen contacto, que nos conviene y que ella firme el contrato de alquilar. ¿Qué dicen? Al fin una idea. Esa es buena. Está, está, como quieran. Pero entonces, ¿tenemos guita o no, Dios? Para saber si gastar o no, ¿no? Sí, la podés gastar, pero no te pases, oh. Pues, pues. No, eh, quiero que separemos el dinero de los sueldos. ¿Eh? Eso no nos corresponde. No, ¿qué no? Esta plata es nuestra, Dios. A ver, si Torcuato tiene problemas con sus empleados, es un tema entre ellos, ¿no? Claro. Es que no estoy de acuerdo. Una cosa es robarle a él, otra cosa es robarle a los trabajadores. ¿Se puede saber a qué viniste? Hasta donde sea, esta es mi casa. Después de todo lo que nos hiciste perder durante todos estos años, de tu vocación por el fracaso, de tu incapacidad de gestión, ¿venís a tratar de cancelar la única posibilidad que teníamos de salvarnos? Estás hablando de tu hija, de Lucía. Exactamente. Y de una madre desesperada para que su hija no cometa el mismo error que cometí yo, ¿eh? Casándose con un pelagato, es un fracasado que lo único que le va a dar es una vida de privaciones y desgracias. Te recuerdo que entonces, cuando tu novio millonario te dejó, el único que te quiso fue este pelagatos, este fracasado. Qué bajo de tu parte, ¿eh? Traer a cuenta que un medio barato de pueblo. Te dije que sí, porque pensé que con el tiempo quizá podías llegar a cambiar. No, no. Me dijiste que no hasta que no te quedó otra, hasta que tu novio te dejó en mitad del compromiso. Pero claro, ¿quién te iba a querer con ese problema? ¡Este idiota! Tenés razón. Me equivoqué, me equivoqué. Cometí un error. Tendría que haber esperado un candidato mejor. Ese candidato no iba a llegar nunca. Y yo cometí el error, ¿sabés? Pensé que con mi amor iba a alcanzar para que vos me quisieras. Y no quiero que a mi hija le pase lo mismo. Ese compromiso se va a cancelar. Vos no vas a cancelar nada. Vos no vas a arruinar lo que yo conseguí con tanto esfuerzo. Quiero ver cómo te arreglás para amenazar a Lucía ahora que yo estoy sano. Nosotros les dijimos de hacer una huelga para mejorar sus vidas pero también para poder entrar a robar tranquilos. Entonces, si Ferreira quemó esa fábrica por la huelga, nosotros en parte también somos responsables. Pero mira si el tipo va a echar a perder todo su capital por no pagarle un aumento miserable de su obrero. Por favor. A mí también no me suena pero él lo conoce más. Es que no es solo la fábrica. Si les aumenta a ellos otros pedirán lo mismo y lo hago otros y otros. Es que no es miserable, es muy inteligente y encima tiene seguro. Es que es brillante. Es brillante. No los ha despedido, cobra seguro y les da una lección. Pero no podemos hacernos cargo de algo que no sabemos. Si a quién loco es Ferreira, ¿quién quema una fábrica porque le organizan una huelga? Ratsi, son 200 empleados que se quedaron sin trabajo. La mayoría inmigrantes y nosotros le robamos a Ferreira, no a los nuestros. Perdón, nosotros sabemos que el incendio fue a propósito. Alguien lo confirmó esto. Sí. Quemaron la fábrica. Acabo de confirmarlo. Alí me lo dió a entender. Muy bien. Yo ya hablé. Solo resta poner el dinero. Alicia dijo que me lo iba a dar y que no se iba a meter en el negocio. Es perfecto. Nunca nadie sospechará de un emprendimiento de un familiar de Torcuato Ferreira. A mí se me ocurrió poner una distribuidora de bebidas. Como estoy tanto tiempo en el bar, nadie sospecharía nada. Además, podría abastecer el club social. Con esos temas mi madre quizás sea un poco... ¡Avara! Permiso. ¿A dónde vas? Puede salir a donde quiera. Yo le di permiso. Y yo se lo niego. Está castigada. Vos no te enteraste porque estabas en el interior muriéndote. Pero acá pasaron cosas. Yo me enteré de todo y le revoqué el castigo. Soy el padre. No está bien visto que salga sola. Yo la acompaño. Voy con vos. ¿Por qué no le informan a papá primero de las novedades? Lucía tiene un tipo, un pordiocero que se le mete por la ventana. ¿Y por qué no te metés con tus cosas y la dejás a ella que haga su vida? Ya que tiene una vida por lo menos, no como vos. Que como siempre te pasás el día ahí sin estudiar, sin trabajar, haciendo nada. Sí, como vos. De tal palo tal astilla. ¿Por qué no nos tiramos los dos a no hacer nada y a vivir de Ferreira? Pensé que le habías agarrado el gustito. Sos un ser repugnante, no sé a quién saliste. Al final, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decirle del compromiso que no te casás con Ferreira? Yo vine a contarle que papá volvió y que está bien. No lo pensé todavía, fue todo muy rápido. Hola, ¿qué les trae por acá? Eh, bueno, papá volvió y está bien, así que aprovechamos para salir y dar una vuelta. ¿En serio? Ay, qué buena noticia. Vos, vos verís de buena racha, ¿eh? ¿Por qué? Y no, porque tu papá se siente mejor y porque tu prometido es un héroe. Se le quemó la fábrica anoche, perdió todo. Pero igual, hoy a la mañana, todos los obreros recibieron sus sueldos en sus casas. La verdad que me sorprendió, me pareció un buen gesto, ¿eh? Ah, no, no, tenía idea. Si están todos sorprendidos como vos. Yo la verdad que a Ferreira no lo entiendo demasiado. Por un lado, discúlpame, pero me parece un ogro, no le da aumento, a los obreros no les importa nada y por otro lado, se le quema la fábrica y lo primero que hace es pagarle los sueldos. Qué locura. Bueno, ¿qué les traigo? Dos tés. Perfecto. Lucía, yo creo que deberías apresurarte a decidir. Al parecer, Torcuato es un buen hombre y a Bruno tampoco lo conoces tanto. Lidia, a veces no alcanzo una vida para conocer a alguien. Mirá mamá y papá, se supone que se casaron enamorados y ahora se detestan. Yo no quiero que me pase lo mismo. ¿De cuál de los dos estás enamorada? Y para el corto, vas a dejar de decir que ganas siempre al truco, por favor, se te llenó. Genio, genio. No, no sé qué. Ganamos siempre. No, no ganas siempre. No, no ganas siempre. Hola, ¿estoy por aquí? Sí, necesito hablar con usted. Pero acá no. ¿Podemos dar una vuelta? ¿Tiene un minuto? Sí, 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 claro que sí. Si no lo tuviera, lo inventaría por usted. ¿Vamos? Después nos vemos. Sí. Vamos. Bueno, no sé cómo empezar. Lo primero que pensé es en venir a verlo, pero no tengo algo concreto que decirle. Entonces, ¿sólo vino a verme? No, es que no sé cómo empezar. Empiece y yo sigo. Está bien. Que mi padre volvió. Está mejor, está sano. ¿En serio? Sí. Debe estar contenta. Sí, claro que estoy contenta. Igual siempre supe que se iba a curar, pero lo que no sabía es que iba a ser tan rápido. Nos dijeron que podía tomar años el tratamiento. Claro, sí, 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 pero sí está mejor, ¿no? Lo tiene más cerca. Creo que no está entendiendo lo que quiero decirle. ¿Eso quiere decir que puedo cancelar el compromiso con Torcuato? ¿Y usted quiere? ¿Usted quiere que yo lo deshaga? A lo que me refiero es que si yo lo deshago, ¿qué quiere usted conmigo? No es que no vaya a deshacerlo si no tengo otro plan, pero es todo tan repentino que estoy confundida, ¿no? No sé qué pensar. Yo se lo dije aquel día en el picnic. Le hice un anillo, pero usted lo tiró. Yo nunca lo tiré. ¿Seguimos? Necesito tomar aire. Yo se lo quería mostrar. Yo voy a hacer uno nuevo. Bueno, para este lo voy a guardar. Sí, tiene mucha cariño. Ay, es muy lindo, es hermoso, mi amor. Qué alegría. Va a ser un éxito esta distribuidora. Distribuidora, distribuidora. ¡Ah, qué lindo! Este es el contrato, es el... el contrato. Tendríamos que firmar la hora para que me den la llave. Sí, sí, lo antes posible, ¿no, Tocuato? Sí. Perdone, pero le juro que era lo único que se me ocurrió. No se preocupa, entiendo que es por una situación de fuerza mayorita. Sí, igualmente si deshace el compromiso podríamos sentarnos todo lo cerca que queramos. en todos lados. Podríamos pasear, ir de la mano, besarnos, casarnos. ¿Quién va a comprar una botella con café o té adentro? ¿Quién? Yo, yo, yo tomaría uno porque en el mundo del futuro las bebidas tienen gas, todas. ¿Ah, sí? Vamos a discutirlo en el club social, tengo gas. ¿Quién quiere gaseosa? Yo, yo quiero gaseosa. No, pero por favor, ¿no? Por favor, por favor, no digas esas cosas al frente de Aldo. Vas a llenar de gases. ¡Estos cuatos! ¿Qué destino dijo eso? No, no. Estoy despeinada. Está preciosa como siempre. Gracias. ¿Y entonces? ¿Qué pasará con su compromiso? No lo sé. Quise venir a contarle lo de mi padre. Estaba tan contenta que quise verlo y no lo pensé demasiado. Bueno, creo que debería irme. Van a salir en cualquier momento y nos van a ver. ¿Se lo va a pensar? Lo del compromiso, digo. Sí. Pero no quiero humillarlo a Torcuata tampoco. Él fue muy generoso con nosotros, le debo mucho. No, no, no diga eso. No seas celoso. No, no son celos. Pero Ferreira es una persona horrible, Lucía. No se merece estar con él. Ahora puede parecer una persona, pero cuando se case será distinto. ¿Por qué siempre habla mal de él? No lo conoce. Fíjese cómo le perdonó la deuda a toda esa gente. Ahora se incendió la fábrica y pagó los sueldos igual. ¿De qué se ríe? De nada, de nada. Algún día lo conocerá bien y luego no podrá creer que tuvo esas dudas. Puede ser, pero ahora quiero estar segura. Ya tomé una decisión apremiada por la salud de mi padre. Quiero ir con calma. Muy bien. Pero solo quiero preguntarle algo. ¿Me puedo ilusionar? ¿Puedo pensar que es una posibilidad real? Sí. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Aldo, Aldo! ¡Aldo, Aldo! ¡Aldo, tu hermana! ¡Aldo, tu hermana! ¡Se está besando con Otto! ¿Qué otra? ¡Con Otto! ¡Todo, que no es el español! ¡Que no es el novio español! No, 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 es el mismo. No retenés las caras, Alicia, ya. ¡Vamos a empezar que soy estúpida! ¡No pienso eso! Es otro hombre completamente diferente. Lo engaña en frente de todo el mundo. Bueno, se peleó con el novio y estará con otro novio. Sí, la semana pasada se estaba besando con otro muchacho y ahora con este. Pobre muchacho, pobre, no este, el Otto, el español, como era Bruno, ¿no? Pobre Bruno. Ah, me tengo que ir. ¿Dónde? A llevarles un rato. Apaga. No sé qué hicieron, pero Alicia se dio cuenta de todo. Qué lindo verte acá. Qué bueno que volviste. Hablé con tu mamá. Me dijo que estás contenta con Ferreira y que yo lo estaba arruinando todo. Así que antes de pelearme con ella quería preguntártelo a vos. Estoy confundida. ¿Con qué? Quizás estoy enamorada de alguien que recién conozco y es solo un capricho. No sé, me da miedo estar haciéndolo solamente para llevarle la contra a mamá. Además, Torcuato fue muy bueno con nosotros. Claro, sí, sí. Pero no te podés casar con alguien porque es bueno. No. Pero y si mamá tiene razón y el amor llega después con el tiempo. No creo, hija, eso. Mira, yo estoy en un matrimonio infeliz. esperando durante tiempo, largo tiempo, que el otro se enamore de mí. Y ese momento nunca llega. Es una humillación. Al final, los dos terminan odiándose el que amó y el que no. Mamá nunca te amó. No sé, bueno. No sé. Pero yo sí la amé mucho y pensé que con eso iba a alcanzar. ¿Y no alcanzó? No. Mira, hija, en la vida uno nunca sabe lo que va a pasar pero si algo estoy seguro es que vos tenés que actuar con el corazón. Y si Torcuato es un buen hombre como vos decís, él también se merece que alguien lo ame. Siento que quiero estar con Bruno, papá. Es una locura pero cada vez que lo veo siento como que se me para el corazón. Bueno, entonces adelante. Vamos a ver cómo deshacemos el compromiso que vos asumiste además por mi enfermedad pero ahora estoy bien. Nada te ata ese hombre. Eh, hija, tenés que hacer lo que vos querés. Qué bueno que hayas vuelto. ¿Estás segura que estás bien? Y esta casa es mucha humedad hasta yo la siento. Basta con eso. Estoy bárbara, bebé, es que estoy bárbara y un poco de agua nada más. Bueno, voy a buscarte algo para tomar. Dale. Ahí vengo. No. 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 Gracias.